Amor, tenemos que hablar. ¿Y de qué quieres hablar? De lo que está pasando. Últimamente no duras ni 10 minutos y te cuesta mucho trabajo repetirlo. ¿Te está pasando algo que no me has dicho? ¿Ya no quieres estar conmigo? ¿O hay alguien más? No, amor, es que estoy cansado y tengo mucho estrés. Creo que hay algo más. Bueno, no sé qué me pasa, pero creo que tengo problemas. ¿Problemas? Sí, dirección. Ay, bendito. Hubieras dicho antes, vamos a llamar al 1-800-952-1617. Espérate, ¿pero para qué? Yo no voy a ningún lugar por eso que me pasa. No, mi vida. Ese es el número para encargar y que llega por correo. La solución para nuestros problemas en la cama. Recuerda que yo padezco de diabetes e hipertensión. Lo sé, pero este producto es natural y no tiene contraindicaciones. Y como es la primera vez que llamamos, nos envían un mes gratis. Vamos a llamar. Ahora sí voy a ser la mujer más feliz. Amiga, si ese es tu problema, haz como yo. Llama al 1-800-952-1617 para que tu relación vuelva a funcionar.